Hola de nuevo chicas y chicos, seguimos hoy con el tema correspondiente a los fallos del mercado. En esta segunda sesión vamos a hablar de la existencia de bienes públicos y de las externalidades. Vamos con ello. Bueno, supongo que os resultará llamativo que consideremos la existencia de bienes públicos como un fallo del mercado. Pues veréis, es un fallo del mercado porque si el mercado funcionara correctamente habría bienes y servicios suficientes para todos sin necesidad de la intervención del Estado para proporcionar una parte importante de ellos. Daros cuenta de que existen bienes que consideramos como no rentables para las empresas. Podríamos mencionar ejemplos como pueden ser las carreteras comarcales, escuelas y centros de salud en pueblos muy pequeños y un largo etcétera, pero que al mismo tiempo son imprescindibles en la sociedad. Además, se trata de bienes que cualquiera puede utilizar independientemente de que haya pagado por ello o no. Hay gente que no paga impuestos pero no podemos evitar que utilicen las carreteras, ¿verdad? Por tanto, es el Estado el encargado de proporcionar este tipo de bienes para satisfacer esta necesidad o interés social. ¿Cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer produciendo ese bien o servicio, como puede ser el caso de la educación, la justicia, la seguridad, con los cuerpos de policía y de seguridad del Estado, ¿vale? Lo puede hacer adquiriendo a empresas privadas, como puede ser la construcción de carreteras, de embalses y cualquier otro tipo de infraestructuras. Y finalmente, la última opción es subvencionar parcialmente, como pasa con la sanidad o, por ejemplo, en el caso de las viviendas sociales. ¿Y qué son las externalidades? Bueno, pues son todas aquellas consecuencias que afectan a personas ajenas a las empresas, así como al entorno físico y que se derivan directamente de la actividad de las empresas. Estas externalidades pueden ser positivas cuando, gracias a la actividad de la empresa de forma directa o indirecta, la sociedad obtiene algún tipo de beneficio, como por ejemplo, la urbanización del entorno de una empresa o ciertos descubrimientos o inventos que ha realizado la empresa para su interés pero que producen un beneficio a la sociedad o el abaratamiento tecnológico derivado de la tecnología que lo mismo que necesita la empresa pero que también repercute positivamente en la sociedad, etcétera. Pero las que nos preocupan son las externalidades negativas, ya que se generan cuando la actividad de la empresa provoca algún tipo de perjuicio al entorno, como puede ser la contaminación medioambiental, el agotamiento de recursos naturales, la explotación laboral y, por desgracia, un largo etcétera. Por tanto, nos toca hablar de la política medioambiental que ejecuta el Estado y que su objetivo es contrarrestar parte de las externalidades negativas que acabamos de mencionar. El Estado necesita tener información del tipo de contaminación generada, quién o qué la ha provocado y qué impacto ha tenido en el entorno tanto físico como humano. Una vez conocida esta información, puede ejecutar alguna de las medidas que aquí os pongo. Por un lado, puede definir umbrales máximos que, si se superan, serán objeto de sanción económica. También, en este caso, esa medida es la más utilizada. Luego, también pueden establecer impuestos unitarios, como podría ser establecer un euro por kilo de dióxido de azufre emitido al aire. El problema de esta medida es que es muy difícil y muy costosa de implementar por la complejidad de medir esa contaminación emitida y de detectar realmente quién la ha emitido. ¿Vale? Ante estos impuestos, las empresas tienen dos opciones. Por un lado, puede asumir el coste de los impuestos reduciendo su margen de beneficio o tiene la opción de repercutir ese coste aumentando sus precios de venta. Con lo cual, al final, lo que pasa es que la sociedad es quien finalmente vuelve a pagar ese coste de las externalidades. ¿Vale? Es decir, en la mayoría de los casos es la sociedad quien asume ese coste de las externalidades negativas. Y, por último, puede utilizar las licencias de contaminación, que definen límites de emisión de ciertas sustancias, plazos de duración de esa licencia, el lugar donde se va a utilizar esa licencia, etc. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien los conceptos que hemos visto y que hayáis anotado todas vuestras dudas que resolveremos el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.